Yo no sé lo que me pasa a mí, pero tengo que decirte a ti Que mi vida sin tu vida no puedo seguir, porque te quiero, porque te adoro Si supieras lo que sufro yo, en las horas de mi soledad Si supieras lo que sufro cuando tú no estás Dime, 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 que no te vas Ven, no te alejes de mi corazón Oye bien las palabras de amor que hay en esta canción Nunca en la vida he querido yo así Nunca, nunca ninguna mujer como te quiero a ti Anoche soñé que estábamos tú y yo en París En luna de miel, era una parejita feliz Ven, no te alejes de mi corazón Oye bien las palabras de amor que hay en esta canción Ven, no te alejes de mi corazón